¡Suscríbete! 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 Segundo round, es fácil, dos entradas de 8x8 a doble tempo. Empieza quien cerró y terminas tú, ¿ok? Público, seguimos vivos, sí o qué, seguimos vivos, sí o qué. Un aplauso, venga, venga, venga. ¿Y cómo dice? En 3, 2, 1, tiempo. Disfruto de toda la gente con todo lo que hay, como todo se empana. Este rapero sabe que ya pasó Jesús y su capa nada. Yo soy aquel que lo vive, narrando todo lo que pasa. Rico con chete de frutas, rico con chete de batalla. Para pegarlo, para soltarle, para hacerle ritmos como lo hago. Tú ya sabes cómo lo suelto todo de un solo bocado. Yo, sabes que me la paso muy chido sabiendo que yo tengo un legado. Mientras que yo voy buscando más ofertas de vivo, ahora el gusto buscando en privado. ¿Por qué carajo le estás pegando si yo sé que no suena tan bien, hombre? Mucho gusto de lo que yo digo porque sé que yo domino el juego. Me gusta mucho que menciones a Jesucristo porque tienes fe. Porque a César lo que es de César y a Dios hasta luego, ¿eh? No, ya no te veo. Yo sé que tirar al arde no es capaz de poder meterse. Tampoco cambiar el contraste. Tú tienes tu boricua, eso que te imaginaste. Yo no vengo de Puerto Rico, traigo a Guadalajón, pero en la sangre. Ay, sí, adiós, adiós, pero tú sabes de todo esto el algoritmo. A Dios tú le rezas, sácame la Biblia. Si quieres, adiós, está enfrente, la firmo. Tú ya sabes todo lo que se va a hacer. Para que entiendas que todo se le hable sin que te rimos y todas que te abocinas. Entre todo lo que se va a hacer. Ella sabe que lo narra. Ella sabe disciplina. Tú le buscas, pero caes en el juego de buscaminas. Tú tienes lino, nido, nina. Tú no tienes gasolina. Dime qué puñetas haces por toda la calle, por todo lo tuyo. Yo no hago nada por la calle, yo no paseo por el guero. Yo no vivo como ustedes en una vida de ñeros. Yo soy como un buscaminas dentro de este terreno. Y que me meto a la mina y salvo más de 20 chilenos. A mí me gusta, yo por esa razón te doy. Versos que tú no te sacas porque no tienes posión. Yo te traje la Biblia y que me la firme Dios. Pero Dios es una superestrella y hoy viste de Cristian Dior. ¡Tiempo! Un aplauso para esta batalla. Un fuerte aplauso para esta batalla, huevo que sí. Jueces lo tienen en 3, 2, 1. ¡Réplica! Tres entradas. Tres entradas de 4x4. Cierra, empieza el nuevo. ¡Dale, dale, dale! Bien. El LT, sí, te conozco LT, imbécil. Porque no eres Timitín y tampoco le das tan heavy. Ok, yo conozco de que de LT pasaste a ser Timití para cambiar tu personalidad, huey. ¿Quién eres, John Weisy? Ne, soy mercenario. El tipo que rifa como Timití, que era el pendejo de todo el barrio cuando le decían glosario. ¡Ay, sí! Eran tiempos legendarios, pero hoy estoy triunfando por lo mío, por los tuyos y por todo lo necesario. Oye, ay, por los míos, por los tuyos y por todo lo necesario. Comprendo que tú eras el pendejo que traían de chavo en el barrio cuando la banda se te acercaba y te decía glosario. Pero nacimos para rapear, no para leerte un diccionario. Pues no, pero sabes que mi avecino respeta a quien se merece para MCiclopedia y Fimo, para el Pala, sus batallas, hasta el Ézar, hasta el Piezas. ¿Entiendes lo que hace? Se vive y después procesas. ¡Bien! ¡Ajá! Ok, cierras tú, Timitín. Respeto para el Pala, para el Ézar, para el Piezas. Chale, ¿por qué me estás mencionando a ese tipo de freestylers? Ya tuvieron su carrera y nunca lo hicieron en balde. Yo que vine a que me rapearas, no a que muestres tus credenciales. Tranquilo, entiendo ese juego. Si los menciono, no es para tener fama. Solamente respeto el ruedo y por todo empezó este juego. Por todo lo que hice, porque aprendí el juego. Aprendí que la humildad es primero antes de rapero y después el ego. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Dale, dale, dale! ¡Fueces lo tienen! ¡Público, veredicto a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se la lleva Timitín! ¡Me muero por conocerte!